Esa es blanca, mira, esa es color blanca, mira, aquí va, mira, qué bonita hace, mira, no voy a voltear así porque como que la, como que la sábila me la está, mira, ahí está, mira, esa color blanca, como le digo, ya la veo limón otra vez, ya la veo, a ver si se le cae lo blanco, pero como que no, y aquí dejo hasta mi agüita, y aquí tengo otro, otro arbolito de chile, miren mi arbolito de chile, aquí está, mira, todavía tiene un chilito, mira, un chilito, que este se lo voy a cortar ya para ir a hacer un taquito, sí, entonces, pues como ven, ya me quedé sin chiles, pero ya viene la primera, aquí están ya unos, unos chiquititos, aquí tienen unos chiquitos, unos babies también que ya vienen, que ya van a retoñar otra vez, mira, es que me he descuidado mucho de mis plantas y pues necesitan cuidado, mira, aquí tengo esta otra, mira, pero mira, está, es que me he descuidado, no las he limpiado, nada, y ellas, y esta es la que le ha venido, esta es la que le ha venido a quitar toda lo que es la fuerza, y viera como la tumbo yo, la corto y la corto siempre de necia, acá está, viera como la tiro, mira, y ahí sigue, y como la tiro, mira, ya, miren que bonitas flores echaron esta, ajá, sí, miren que bonitas flores están, miren que bonitas, bien cargaditos, miren, miren, esta, miren, está bien bonita, miren, miren, bien bonito, miren, allá está el banano, miren, cómo va el banano, ajá, miren, ahí va el banano, y aquí está el bananito, miren, miren, como les digo, esos señores andan recogiendo ahí, miren, miren, este otro cómo está, miren, miren, o sea que miren, esta ya las lavé, miren, ya les puse agua, aquí es de la calle también, ya la lavé, miren, miren, como les digo, aquí está mi, mi, miren, 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 qué bonita, miren, como les digo, miren, ya lavamos ahí, ya limpiamos, ajá, miren, ya le puse agua a las plantitas, ya anduve ahí echando agüita, ya lavé aquí todo el piso, miren, aquí tengo otro chilito, miren, pero como les digo, esta planta es la que me ha venido a dañar todas, miren, y viera cómo la corto, miren, para que se muera y siempre, miren, miren, este es otro chilito, miren, este es el chilito que mi nieta me regaló, miren, ya lo sembró, y viera cómo me ha dado de chiles, pero miren ahora cómo se me puso, a este sí ya le puse un tantito de abono orgánico, del que yo saco de ahí adentro, ya le puse, pero estoy viendo que se me está poniendo pellito, miren, y aquí pues aquí lo tengo así, con este, ya le puse uno, ay, 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 es el día de la basura, que pasan los camiones de basura, ya no se oye la ambulla, ahí sí, mira, aquí pasan así, miren, así los levantan, ajá, ahí están, ajá, aquí los levantan con ese camionote, así los levantan y los, y se llevan, ya pasó el azul, ya pasó el verde, aparte, cada camión tiene su basura, miren que el señor como está ahí recogiendo, así recogen la gente, así, y de ahí se gana su dinero ellos, ajá, 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 sí, así se ganan su dinerito él, miren, llena eso, miren qué bonito aquel perrito que está allá, allá, miren, es un, es un, es un, ¿cómo se llama? este, es, un perrito, más, sí, que está, no, pero está, ajá, 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 ya eché agua todo bien tempranito me levanté ahora mira ahora amanecí con actitud buena miren mis muñequitos ahí están y esos son los que permanecen aquí me se me quebró uno pero este es un elefantito tenía una muñequita también y se me quebró a mí me gusta que no es todo esto y este es un perrito pero miren qué bonito el elefantito y aquí están estos también como les digo ahí está ese muñequito y ahí arriba está el superman pero ya está todo madriado como le digo aquí ando queriendo hacer un poquito de videíto porque hay que trabajar el arbolito de naranja cómo va mira ahí están ahí está el arbolito mira que estoy en él ya le quedaron unas cuantas manita nada más pero no sirven están este y ahí tengo esa otra plantita también está descuidada pues necesitan cuidado verdad y entonces pues como les digo aquí estoy mira acá estoy en este lado bellito pero aquí estamos y pues aquí estoy un ratito en el sol verdad agarrando un poquito el sol dicen que hay que agarrar sol que hay que ponerse el sol que hay que tener un ratito de sol y como les digo aquí estoy es que mis familia de youtube pues por ahorita no 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 estoy haciendo en vivo pero muy pronto lo haré espero vean los videitos y me estén apoyando de esa forma que es que muchas gracias muchas gracias que dios gracias gracias que estoy miren el sol estoy aguantando sol con mi chilito porque ya voy a ir a hacer un poquito de café y ahorita lo llevamos para adentro para que miren cómo voy a hacer mi cafecito ok voy a hacer mi traguito de café como siempre que ando mira afuera como les digo así es mi vida y ahora es comienzo de semana miren uno les enseñó también ahí tengo mi sábila miren ya lleva para arriba hoy ya les había enseñado tengo que echar ropa a lavar también mira aquí estoy aquí estoy ya en la lavandería y ahorita le vamos a poner a echar un poquito de ropa para lavar porque ahí tengo o sea que ahí tengo ya pero no la he puesto a lavar entonces yo creo que ahora la voy a poner a lavar porque si no no voy a poder a poner más como les digo ahí está miren miren ahí está la ropa ahorita la vamos a poner la máquina a echar al andar para que sí pero qué pasó ahí se desconectó quizás bueno vamos a ver qué le pasó porque no sé por qué no funciona porque debería de funcionar porque yo no la he apagado o sí sí miren acá está el detalle miren acá está el detalle miren que no 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 la he puesto miren a veces eso es lo que pasa que uno desconecta las cosas y se le olvida entonces aquí los dejo con mi señor bendito miren acá está miren mí miren este es el que me cuida los que nos cuidan miren en el nombre de cristo jesús y el padre eterno nos proteja nos lleve para el lado bueno tapa la boca de la gente mala que hablan de uno que lo maltratan que lo amenazan por virgencita santa cubre a esas personas que sólo andan buscando hacerle mal a uno señor de los de la divina misericordia aquí está que los entrego señora y ahí apiádate tú de ellos ellos hablan de la palabra tuya de tú te alaban te cantan y todo pero no lo hacen de corazón nomás hacen para tener público si por un negocio si es que en el nombre de cristo jesús amén 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 que amén y tú eres el único poderoso señor solo tú solo tú eres el poderoso uno te alaba te pide ruega por ellos pon en tus manos a los que están enfermos alaba protégenos ayúdanos que no decaigamos que estemos siempre bien que nos haga falta nada en el nombre de cristo jesús y el gran poder amén